Alessandra, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, tratando de ir cerrando el ciclo ya para lo que es este 2020, empeñados en la idea de que quienes han participado de él nos puedan dar una impronta. ¿Qué estoy preguntando con esto? A ver, ¿qué balance hace usted del año 2020? Bueno, el balance creo que no es positivo, no es un balance positivo para nadie. Creo, lamentablemente, como he tenido oportunidad de comentar también en otras oportunidades, estamos en un esquema de asistencialismo muy difícil más allá de la pandemia porque no existe ninguna planificación estratégica territorial para el desarrollo productivo de nuestro país. Se abandonó la planificación, el presidente mismo Fernández dijo en su momento que él no creía en los planes, cosa que me parece un absurdo y bueno, entonces hemos llegado a una suerte de asistencialismo que es muy dañina, es el enfrentamiento de pobres contra pobres. Lo que comentaba yo era que bueno, la persona que viene a darme una mano acá con el jardín se levanta a las 4 de la mañana para tener varios trabajos y poder así llegar a un número razonable a fin de mes. Estamos hablando de un número razonable de entre 45 y 60 mil pesos en varias changas que hace o varios trabajos formales que puede hacer porque hay de todo, ¿no? La gente está mezclando trabajo formal con changa. Y otra persona que vive seguramente en la misma cuadra por no hacer nada está recibiendo asistencia del Estado por el mismo monto y además comedor comunitario y además como está indigente no paga servicios y como está indigente tampoco le paga al municipio ningún tipo de impuesto o de tasa o de contribución. Entonces, la verdad que el escenario es de una desigualdad muy grosera y que se va profundizando cada vez más al tampoco ver un horizonte de soluciones, ¿no? Eso es, digamos, en la mirada de macro a todo el país. Más allá de la gravedad que significa no haber hecho nada con el monstruoso endeudamiento, nada en cuanto a reclamar a los responsables, digo, y con el abandono de la obra pública que ya lleva mucho tiempo. La hizo Macri y la continuó este gobierno. Así que desde ese punto de vista el balance es muy triste. Y en la pelea que vengo dando desde el Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el balance tampoco es bueno porque la verdad que la persecución continúa, continúa groseramente y continúa incluso a pesar de caer en prevaricato porque acá estamos hablando de que ya los magistrados del Poder Judicial, jueces de Cámara Federal y de Cámara de Casación y bueno, y hasta la Corte misma no está aplicando el derecho y esto me parece que es muy grave porque la convivencia democrática se basa en reglas de derecho. Y esta vulneración me parece un insulto a las instituciones democráticas. Esto es muy pero muy grave. Los jueces están para aplicar la ley, los jueces están para hacer control de constitucionalidad, los jueces están para hacer que se respeten los convenios internacionales de convivencia y de cooperación internacional. Los jueces no están para judicializar la política y la verdad que lo que estamos viviendo es una profundización de la judicialización de la política peor que durante los cuatro años del macrismo. Y esto es muy grave, muy grave. ¿Y a qué se lo atribuye usted eso? Se lo atribuye a una primacía del poder económico por sobre el poder político. No hay autoridad política que respeten, entonces el poder económico hace lo que quiere. Incluso está indicando claramente con estos gestos y con esta actuación desde la justicia y este condicionamiento desde la justicia y persecución obviamente a los funcionarios que han defendido la soberanía y el patrimonio del Estado, además de haber hecho políticas transformadoras, que nadie que haga o que pretenda la soberanía de nuestro país o la preservación de nuestros recursos o de nuestro patrimonio tiene un camida en la política o en las instituciones de la República al modo en que la están viendo los poderes concentrados. Estoy hablando de los poderes mediáticos, estoy hablando de un grupo del poder político, un grupo importante de la política, estoy hablando de la justicia adicta a estos intereses por algún motivo y estoy hablando también del tema de espionaje y decisiones que se toman fuera del país y que quieren tenernos condicionados y mantenernos como colonia. Esto es así, es lo que estamos viviendo y acá no hay ningún Néstor Jiménez que le ponga el cascabero al date que le diga, señores, ustedes metanse en sus asuntos, señores del Poder Judicial, la política se resuelve con los otros poderes democráticos que tiene el Estado. ¿No puede ser de que un legislador esté pensando qué es lo que le va a decir la Corte o algún fiscal de turno respecto de las leyes que podría llegar a sancionar el Congreso? Eso es vergonzoso. Pensar ya de por sí que van a pararlo con un amparo. La verdad es que es estar de rodillas cuando el momento está pidiendo que estemos todos parados en dos patas, resistiendo y no aceptando nada que no sea ajustado a derecho. Esto es lo terrible que está pasando. Quienes hemos votado democráticamente no tienen autoridad o están de rodillas o están de temerosos porque indudablemente les vienen mucho miedo a una etapa del diario. Coincidente con lo que dijo la vicepresidenta los otros días, ¿no? Que acá hay funciones. Sí, en parte sí, pero ese tipo de discurso cuando uno está liderando un poder del Estado tiene que acompañarlo con decisiones muy claras o tiene que sentarse en privado con el titular del Poder Ejecutivo y decirle quiénes son los madures que no funcionan, por qué no funcionan y para dónde hay que ir para que la cosa funcione. No me parece que sea un discurso para un acto político. Sí, y lo peor, digamos, que este tipo de decisiones o amparo judicial que los pagamos nosotros, digamos. Nosotros pagamos a nuestros propios verdugos. Sí, son verdugos, claramente, son los verdugos. Por hoy son eso. Nos torturarán hasta matarnos de las formas en que ustedes no se entiendan que quieren casarnos con quienes indudablemente han hecho cosas que a ellos no les cerraban o que al poder económico no les cerraban o que a los intereses a los que ellos responden no les cerraban. Bueno, más o menos configurando esta postal y que está bien clara y yo creo que es muy ajustada o demasiado, si no es la realidad, ¿qué cree usted que se puede desarrollar hacia adelante en el 2021? ¿Cómo lo avizora, siendo que de alguna forma caracteriza hoy de esta manera? Yo veo, sinceramente, o que se va con fuerza y con decisión a una ruptura que tampoco sé por dónde pasa ni cómo se instrumenta, o hay que sentarse a dialogar y decir, bueno, miren, señores, la institucionalidad democrática, la paz en nuestro país y la república requiere zapateros por zapatos. El Poder Judicial tiene este trabajo, el Poder Legislativo tiene este trabajo y el Poder Ejecutivo tiene este trabajo. Cada uno tiene que hacer su trabajo. Y si se tocan intereses, es mala suerte, no sé, pero me parece que esto está demandando sentarse a ver por qué tanto odio, por qué, o sea, qué intereses tan violentos se están tocando, o realmente qué bandera van a enarbolar en nuestro país el año siguiente. ¿Será cuestión de que el gobierno ponga las barbas en remojo, digamos? Porque, a ver, creo que tendrá que decidir entre el pueblo o los poderes coloniales directamente. Esto no hay eufemismo para definirlo, porque la gente está esperando todavía, ¿no? Claro que sí. Aparte, son los poderes democráticos los que tienen que intervenir, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. A ellos son a los que nosotros votamos cada dos años. Al Poder Judicial no lo vota nadie, ni lo votaría nadie. Con lo cual, si no tienen vocación de tomar decisiones, y bueno, les visiten a ver qué está opinando el pueblo en este momento. Cuando no se cuida la patria no se puede cuidar al pueblo, digamos. Es muy terrible lo que está pasando, es muy, muy terrible. Y este tema de la primacía de poderes económicos también en organizaciones sociales, a mí, sinceramente, manejando el tema del asistencialismo como si fuera un negocio, también es un tema que me preocupa y me preocupa mucho. Me preocupa después de haber trabajado mucho en control y en gestiones del Estado. Barajar y dar de nuevo me parece que se impone. ¿Cómo imagina y a través de qué estímulo externo podrían tomar de vida cuenta los funcionarios de que algo no está saliendo bien? Porque esto la gente lo sabe. Yo no sé si los funcionarios lo saben. Yo creo que sí lo saben, pero por algún motivo tampoco toman cartas en el asunto. Le digo porque en su momento la ONU, si se quiere, a través del área del doctor García Sayán, que es el área por el cual se controla en todos los estados miembros la independencia del Poder Judicial, tomó conocimiento allá por el año 2018-19 de la vulneración en la que estaba el Poder Judicial y la extorsión de que estaban siendo objetos varios funcionarios, jueces, etc. Estoy hablando justamente de un ámbito, el Poder Judicial y la extorsión de arriba para abajo de miembros del Poder Judicial. Esto fue denunciado por muchas organizaciones y por muchos afectados por esa presión indebida, por esa extorsión, etc. Y García Sayán pidió un informe al Estado argentino, al Poder Ejecutivo concretamente y a todos los otros poderes del Estado. Y la verdad que la respuesta fue muy vaga, muy vana, muy pobre, fue nada. Cuando asume el gobierno de Alberto Fernández, lo que hizo fue retirar esa contestación que había hecho el gobierno del régimen macrista. Pero no hizo una nueva. Entonces la pregunta es, teniendo la posibilidad de tener apoyo internacional en términos de cooperación para que se analice la falta de independencia del Poder Judicial en la República Argentina, ¿por qué esa carta la descartamos? Me parece muy grave el tema, me parece muy serio el tema y me parece que se está tocando con liviandad y solo diciendo, no, no, el Poder Judicial es un poder independiente y yo no me meto. ¿Y sabe qué? Yo no le creo al que dice eso. No le creo. No le creo porque hay necesidad de tener relaciones institucionales entre todos los poderes del Estado. Porque el Estado es uno solo y el Estado necesita decisiones y definiciones de fondo por parte de los tres poderes del Estado. Entonces no puede estar uno por encima de los otros dos y justamente el que no fue electo democráticamente. Y ya la última, aprovecho el tiempo, usted ha visto esto y ha analizado tal cual nos lo ha presentado. Alessandra, ¿cómo ve la actitud e incluso le preguntaría hasta la aptitud del oficialismo y la oposición de cara al futuro como para normalizar esto? ¿Cómo ve a uno y a otro? La verdad que estoy esperando que surja un kirchner de algún lado. Nosotros necesitamos en las dos fuerzas políticas los que quedaron, digamos, con su pensamiento, con su ideología intacta que conformen un equipo que enfrente esta penosa realidad, sin duda. Hay que conformar nuevamente, porque la verdad que yo sí creo en la política como herramienta de cambio, de herramienta de transformación, como mejora de las condiciones de vida de la gente, como promotor del trabajo, de bla, bla, y podemos seguir hablando toda la tarde. Lo que yo no estoy viendo es que nadie esté en camino a ese bien común un bienestar general y que nos debemos. Ni esta oposición actual, ni este gobierno actual. Con lo cual, me parece que tendríamos que hacer un giro 360 grados, así como dije, los tres poderes del Estado se deben barajar y dar de vuelta, en política tiene que pasar lo mismo. Alessandra, yo desde ya le quiero agradecer mucho su tiempo y participar con nosotros en el cierre del fin de ciclo, ¿no? Bueno, siempre gracias, siempre gracias por entrevistarme, por interesarse. Muchísimas gracias. Que tengan un muy buen año. Gracias por ver el video.